Bueno, y no me quiero ir sin que escuchemos a Nieves Vilches. Y ustedes dirán, ¿quién es Nieves Vilches? Es una vecina de Lérida que se dirigía en los siguientes términos, uno de estos días, en una de las famosas caceroladas, a sus vecinos que sacaron la cazuela o la sartén y la cuchara y empezaron a darle al bombo. Escuchen porque no tiene desperdicio. Señores, esto es lo que yo tengo que aguantar en mi casa. Ahí, ahí, ¿no queréis independencia? Pues al soto del real vais a montar la independencia. Todos juntos. Ahí las vais a montar, en el soto del real. ¡Hala! Y esto no ha hecho más que empezar. Ya iráis cayendo, ya, ya. Cuando no tengáis que dar un puño de pan a vuestros hijos, ya se os arrepentiréis, ya. De las cacerolas y de las mierdas que hacéis. Tanta cacerola. Ellos, los que están en la cárcel, no saldrían por vosotros. Eso tenedlo en cuenta. Ellos tienen su... El Puigdemont tiene a su hija y a sus dos hijas y a la mujer ahí en su país, en Rumanía. ¿Eh? Apuestan allí a salvo. ¿Eh? Y vosotros aquí manifestándoos como idiotas. Que es que sois ignorantes. Es que de verdad, es que lo vuestro es de juzgado de guardia, macho. De juzgado de guardia. Está caliente la señora. Nieves. No, no, claro que está caliente. Está indignada. Y es evidente, la verdad es que tiene toques de humor, pero al final es serio el asunto. Ella, Xavier Cajo, la ha entrevistado esta tarde en la redacción abierta y ha mostrado su indignación y su hartazgo ante la situación que se está viviendo.